Esta noche me he puesto a pensar en las cosas que tuvimos que hablar Y ahora he llegado a entender que nunca nos podremos comprender Que tú tienes tu forma de ser, que yo tengo la mía también Somos muy diferentes, ya ves, y lo querés, así es Yo trato de encontrar tus sentimientos, no más estoy buscando ese momento Que pueda entregarte mi pasión y no lo encuentro No podemos jugar con nuestras vidas, no existe la verdad en la mentira Es mejor no volvernos a ver Que tú tienes tu forma de ser Que yo tengo la mía también Somos muy diferentes, ya ves, y lo querés, así es Yo trato de encontrar tus sentimientos, no más estoy buscando ese momento Que pueda entregarte mi pasión y no lo encuentro No podemos jugar con nuestras vidas, no existe la verdad en la mentira Es mejor no volvernos a ver Si no hay amor, es mejor no volvernos a ver Es mejor no volvernos a ver